Pues vámonos a más información porque la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó ya 600 elementos adicionales, esto en Guaymas, y en Palme para reforzar la seguridad en la región luego del aumento, y como se lo hemos dado a conocer en este espacio, del aumento de la violencia que se vive en ese estado. Gerardo Moreno tiene toda la información. Hola, ¿qué tal Ana Sofía? Qué gusto saludarte y te quiero platicar que como respuesta a los últimos hechos violentos que se han registrado aquí en Sonora, y para reforzar la seguridad con presencia de la fuerza pública en las calles, esta semana llegaron al estado un total de 800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes la mayoría fueron destinados a la región de Guaymas y en Palme. Fue la cuarta zona militar con sede en Hermosillo quien informó del arribo el día de hoy de 600 nuevos elementos del ejército destinados a labores de seguridad en esta región como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde se busca que las Fuerzas Armadas ayuden con acciones para reducir la incidencia de homicidios vinculados al crimen organizado. Incluso hoy el propio gobernador Alfonso Durazo informó que son en total 800 los elementos adicionales que llegaron esta semana, pues fueron 100 de la Marina Armada de México el día martes y 700 del ejército el día de hoy. Escuchemos lo que platicó. Estamos reforzando las capacidades de los cuerpos de seguridad. Estamos, se están incorporando, decía, 700 nuevos elementos del ejército el día de hoy y llegaron al pierre 100 nuevos elementos de la Marina. Con este respaldo adicional que nos están dando el ejército y la Marina, vamos a estabilizar estos hechos. El gobernador precisó que las prioridades son San Luis, Río Colorado, Sonoyta y por supuesto la región de Guaymas y en Palme. Te platico que esta zona es ya la segunda con más homicidios dolosos de Sonora al registrar un total de 221 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y octubre de este año, solo por debajo de Cajeme que tiene un registro total de 413 carpetas de investigación. Así la situación en Sonora, Sofía, buenas noches.